Hola, mi nombre es Lina Martínez y soy la directora de POLIS, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de CESI. En el observatorio llevamos realizando durante seis años una encuesta que llamamos Calibrando y tiene como principal objetivo medir la calidad de vida subjetiva de la población y también estudiar la satisfacción con la vida y la felicidad. En los seis años en los que hemos recolectado la encuesta, hemos encontrado que los cariños reportan altos niveles de felicidad a pesar de su vulnerabilidad, la alta inserción al mercado laboral informal. También hemos encontrado que la salud, tanto física como mental, es uno de los aspectos más importantes para explicar la satisfacción con la vida de los caleños. Este año queremos volver a recolectar nuestra encuesta y dada la contingencia sanitaria que tenemos como consecuencia del COVID, no podemos recolectar la información cara a cara como lo hemos hecho cada año. Por eso vamos a lanzar una encuesta online. El foco de este año es estudiar cómo el COVID nos ha afectado nuestra calidad de vida subjetiva, cómo ha afectado nuestra salud, empleo, economía, relaciones familiares, etc. Y sobre todo saber cómo evaluamos la gestión gubernamental. Los queremos invitar a que participen de este estudio. Pueden dar clic en el link que corresponde a la descripción de este video. En el nombre de Polis les damos gracias a todas las personas que participen en este estudio. Muchas gracias.